Hola amigos, como ya sabéis, si vosotros me invito a probar todo lo nuevo y aquí lo tenemos mi gente, así que nada, en este segundo vídeo del día tenemos el jugando con green en esta pretemporada de brutal swarm, el enjambre brutal, así que nada, desde ya agradecería un buen retito de 4.000 likes, hace tiempo que no llegamos a esa cifra de likes, pero bueno, depende de vosotros amigos, un placer y hasta ahora, adiós, amiguitos, let's go, vale, vamos a ver que tal, venga, pillo yo ya que nadie se lo pilla, he visto que nadie tiene muchas ganas, está chulo el logo, así la ves ahí, me gusta mucho aparte que es como un amarillo distinto a los tonos como por ejemplo si el de finca por ejemplo más llamativo un limón pero está chulo, ha visto el detallito de las bombas que se marcan así en amarillo en lugar de si, y de hecho cuando encuentras la bomba te dice, te describen el siden que estás o sea, son cositas así de accesibilidad, mola mucho de hecho, si ponen el 7 como para reviviar y ponen lugares, te aparece ya en donde está la bomba si, cierto esto okidoki, vamos allá me mutio, pero estoy escuchando, vale ya, vale, vamos al lío vi que estaba limpio te sigo, I follow you no le sigo vale mucho que hay por aquí, no va a ser que la liemos me mutio, vale vamos a superar que tal ok, bueno le voy a tirar al final si, no si, si vale, están en las abejas pasa que se va a desactivar parece en verdad vale subiendo por traseras vale, hay que ir subiendo ya vamos a ir subiendo, vale dale dime dónde vale, derecha ok, do you right ok on me nice vale, está metido a la izquierda está en goce, está en goce tengo que estar inmortal 4 fuera, fuera, el pasillo vale uh, que buena buenísima vale, la verdad es que no hemos podido utilizar demasiado al operador oye, qué bueno el me gustó el ataque si, no, y además estuvo bien lo de abajo pasa que no se comieron la trampilla esa no se pusieron no, y aparte es que había un mute entonces pensé que tal vez parece que lo muteo lo había y lo muteo no, lo muteo el dispositivo pero no sé si te lo muteo porque vi las abejas volando parece que no está ah, no, no, no es cierto como muteo no lo muteo porque luego es cierto que vi las abejas cierto si, si, si no, pero están muy buenas así como para si hacer lo que salga de ahí si, por ejemplo para saber que hay alguien ahí tal y cual porque si se meten ya sabemos podemos hacer ese igual vale, etc vale, igualmente a ver si cambian de posi vamos hacia otro lado pero si, si igualmente este personaje como tal ellos han dicho que es un un entry frager tal y cual yo no lo veo haciendo un entry frager la verdad lo veo más como un jackal y un jackal no lo veo entrando primero a los sitios o sea, lo veo un cazarromers a este tío ¿sabes? sí sí, 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 también es que no sé como que siendo un entry frager si me dices que la habilidad se activa de una vale, lo entiendo pero tarda dos segundos en activarse entonces como que no lo veo entrando de una rápidamente ¿sabes? por mucho que hace que sea no, no, para nada yo creo que va más allá de oye, voy a ponerme la granada para probarla sí, un super bueno, un cazarromers ¡eh, tú! ¡sí, tú! he vuelto cabronazo el poder de cío de likes ven que es el ex que yo lo vea un enfado esa es muy bien venga adelante a proseguir con el vídeo sí me quería haber cargado al último, la verdad con el esto además tenía 4 o 5 pero bueno vale, directamente a master vale lo bueno es que tenemos 5 es una locura que tenga tantos con el sitio todo había ikkele si con eso y no no ha no no Muy buenas, gracias Estoy inhibiendo la zona de astro Para que no nos vengan por baño Vale, estamos justo aquí A tu izquierda, a tu izquierda Están en estatua A pegado a la izquierda A la rotación del bridge Te estaré esperando a costado ¿Está a full izquierda? Está a full izquierda, pero ya no lo veo Déjame ver si hay drone No, no hay drone Escuché un alambre Así que imagina que te roto Vale, gente, lo he dicho Quiero utilizar al máximo la habilidad Vale, obviamente no era lo más óptimo Pero quiero utilizar la habilidad Para justamente esto, ¿vale? Porque ya que estamos jugando Con el personaje y tal y cual Quiero que veáis como es Como estáis viendo Me gustó un subido Estáis viendo que es un personaje rápido Es un velocidad de 3 Ellos nos dijeron que es un entry fragger Yo no lo veo como un entry fragger Como les está comentando Porque lo he dicho No lo veo entrando en el primero a los lugares Sino que más bien Siendo un soporte Una persona que ayude Como por ejemplo puede ser Jackal A la hora de cazar romers Por esto justamente Tiras algo y tal O como puede ser por ejemplo Grislox o puede ser Romas A la hora de cortar rotaciones Justamente con esto Con lo que he hecho yo en baño ¿Vale? Vale, que si A ver si esta clase Oh, que vengan a finalizar Endete Pero debemos haber hecho así y tal Pero bueno Endete ¿Viste? Endete Cuál es igualmente Eso, quiero matar con él O incluso no matar con él Sino que se active la habilidad En un enemigo, ¿sabes? Que de momento Joder, que diferencia En nuestra partida Lo usan ellos Me meto yo en la habilidad Aquí, todos huyendo Digo, chacho Digo, mete en el centro Hombre, que se ve ahí Como se ve De meterle la pena Dice que si puedo lanzar Las labejas Eh, vais a ir con esto En la zona de bicicleta Pero eso, ¿dónde es? Esa zona Abajo, a la de bicicleta Por donde están los caballos El establo Dice, más que nada Que le directo el coso Hacia bicicleta Vale, a ver si se mete No, no, no pique Pablo, no pique Para No, 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 no ¿Quién lo mató? Ah, la ha matado Ah, esto Acá tienes que venir Bicicleta Aquí, chicos No, no Aquí No, no, no No, no, no Madre, que desastre No, no, no No, no No, no Teníamos Tenemos otra cal de bicicleta Pero aquí hay muchas bicicletas No, porque las bicicletas Son muy vendidas en el mundo Imagínense En Italia Vale, vale Bueno, gente Pues XD, la verdad Vale, es una pena Haber mucho Voy a intentar pedirle De nuevo el esto Voy a meterle un poquito De cara, la verdad Porque joder Si me dicen Oye, vente a tal sitio Vamos a ese sitio Luego resulta que no es ese sitio Como, tío Oye Voy para dentro Incoming La he visto Que guapo Que guapo ¿Has visto el teléfono? No, no Eso literalmente Tiene que ser de otra De otra De otras cuadras Ahora os lo comento Porque no lo han visto, yo creo Ok, ok, gente Vamos a ver si en esta Segunda partida Vamos a seguir jugando con él Vale, luego jugaremos Una aronita o dos más con ellas O sea, con Green O sea, con Green Con... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama? Green se llama Sí, Green, Green Vale Vamos a intentar luego jugar con Green Pero bueno, de momento Se lo hemos dejado Bueno, se lo hemos dejado Va a cogerlo Pablo como tal Voy a seguir con él, de hecho De hecho, me gustaría Que Pablo ¿Dónde está Pablo, tío? Vale, vamos a... Me gustaría que Pablo se fuera Otro... Mira, el mundo entero Se fuera a otro Disgual para así poder hablar con él Vale, vamos a ir con él Venga, va Vale Pablo, no lo mates Es guava ahí arriba No lo mates Tírale las abejas ¿Que lo mate, hijo? No, no, no No quiero Verá como Pablo lo mata, tío Vale, vamos a probar esto Ok Vale Throw, throw, throw Oh, qué guapo, eh Rambi, you can... Uh, está guapísimo como detecta, eh, gente Está guapísimo, tío A ver Eh, bueno, el mundo está... ¿Qué? On spot Nice Oh, ok Gente, mientras vamos a ganar, vamos a plantar, corre Qué susto, me ha dado, casi lo mato, eh Nice ¿Ves eso? Sí Eso es tan... Festa... Eh... Heartbridge ¡Guerra! 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 Vale, ahora sí que sí, mucho cuidado Vale, tengo un sueguito Vale, gente, estamos por aquí Tengo... Tengo... Aquí trampillas, no trampillas, no trampillas No, trampillas No, trampillas Nice Oh, está en la pared, en la pared, en la pared ¡Está en la pared! ¿Dónde está el oponente? Vale, vale Vale, vamos a ir con Kuali, que está atrás No te preocupes Bueno, me gustaría ir con él ¿Y es bandit? Tengo la Clash conmigo Clash y... uno más Estoy detrás ya, Pablo ¡Ay! Jeje Hay que estar los dos ahí, caramelo Y baja la Clash también Ok Clash es Clash, ahorita va para el bol Oh, un shorty ¿Dónde? 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 Está en dormidorio, dormidorimelo ¡Dormidorio, dormidorio! ¡Dormidorio! Ah, una buena parte ¡Ja! ¡La buena parte! ¡Qué buen tiro me ha pegado las copetas! A ver... ¡Uh! ¿Sabes qué me ha pegado? Que me han pegado un Perdigon a la cabeza tú qué pena la short y está muy rota joder artista muy rota de hecho se pegan mucho más de lejos no sé por qué está pegando tanto de lejos uno en la chota me dio bien golota sí sí que si no ya existe entre matas ya más malo justamente al refilón y que vamos a ir con otros adelante pero todo muy chulo como se ve cuando detecta más con el green está chulo y de gente con qué cojones voy a hacer algo diferente en todo el mundo me ve con pablo vamos a ir de hecho un sledge honestamente yo no utilizaría pen con ese hecho honestamente sería un desperdicio las de las granadas de fragmentos dime que al menos yo personalmente no utilizaría granadas pen con el sledge siento de que sería como un desperdicio se lo hubiese puesto la finca yo que le sacaron una vez de nada pues sí la verdad que sí sí venga va gente ahora sí que sí al lío vamos ya por esto ya sabíamos de antemano que bikini va a cogerse a a class porque siempre se coja en fábila a class es como en fábila me gusta a los así me compa me saco No pasa nada No dicen nada Pero no voy a aguantar. Aguanta, aguanta, palo. Aguanta, aguanta, palo. El palo no se aguanta. Vale, no te hice. No pasa nada. Uy, está bien una traseada, tío. Va, tiene que estar en muertes. Ooooooh. A tu lado. A tu lado, a tu lado, a tu lado. Está la Arunia en pin. Atrás de Zay. Atrás de la cama. Muerta. Corra, amigo. Ah, en el cuartito están atrás. Grandes, los drones. Grandes, los drones. ¿Plantan? ¿Plantan, palo? Cúreme si pide conmigo la cesada. La próxima es la crea, ¿no? Marcada. Escucháis. Grande, Balus. Qué grande. Qué grande. Buenísimo, con Grin. Vamos a ponerlo solo aquí. Vale, pues... Lo pillo. Lo pillo una última vez, ¿vale? Y así ya se quitaría con esto. Si os parece bien. Déjamelo. Venga, vamos a dejarlo. Venga, vamos a dejarlo. Venga, vamos a dejarlo. ¡Claro, tío! Me he acabado por la última. Dos, tres... ¿Cuántos son? Claro, es que ya cambié la banda, tío. Venga, va. Vamos a dejarlo, que se va sacando el gameplay y tal. Venga, va a ser buena gente. Gente, lo he dicho. Yo he haberme sacado una ronda con él. Pero bueno, igualmente, también hemos probado un poquito... Pues eso. En la primera, justamente eso. Por lo tanto, en esta última. Por la primera, justo de él, ¿vale? En esta ronda habéis visto, gente... Yo creo que la Thunderbird se ha confundido. Porque creo que ha pasado por detrás mío cerca. Directamente ni me ha visto porque estaban todas las abejas esas alrededor suya. ¿Sabes? Qué locura, tú. Vale. Ahí estoy montado, ¿vale? Por si no me escucha y yo puedo gritar y hacer todas esas cosas mías. Antes me he cogido un... ¿Qué he cogido antes? Una Twitch. Yo me he conocido igualmente. Eh, pero todo. Buen dúo, eh. Para ti y yo, eh. Unos máquinas, vaya. Ahí como hemos tirado los dos el drone a la vez, a la luna, eh. Como debe ser. No pasa nada. No me he dejado, tú. ¿Qué pasó? ¿Cómo ganamos? Porque somos muy buenos. Es la única aplicación. La verdad que sí. No, fue un poco de jale, pero todo bien todo bien. Y por mi escala, obviamente. Exacto. Claro que sí. Tóquete con palo. Tóquete con palo. Oye, no, no. También tengo problemas de ping con... Lo puedo pinguear. ¿Viste? Se bugea. Eh. Sí, me pasa, me pasa. Pingar a los objetos enemigos, ¿verdad? Tengo uno abajo, ¿no? Por acá. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Estoy colando? Qué buena esa pena a tope. Técate, Paolos. Tocotocotocotocotocotu. Vale. Vale. Bueno, 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 bueno. Bueno. Ay Dios. Ok. No te puedo creer. ¿Seís ponéis? Sí, sí. Me entro el karma a mi la verdad ¿Qué te paso? Te he girado y me olvidé que era la 5 Había una trampa de Frost Pablo se cayó, dije íbamos 5 para 1 Lo remato, rematé a Pablo y justo hasta se quede Me he comido otra Frost Se puede ir muy lamentable Creo que es una zami ¿Qué problema tiene StinaGap? Que el ping 2.0 que marqué con el Z no marco Ah, el Z Yo noto que con el normal no me deja pinkear a los objetos Es decir, para saber de quién es tal o que está marcado O spotearlo no me deja Claro, sí, sí, eso, exacto Bueno, a mí me pasa eso con la Valkiria El Z, perdón, sí Interesante, pero bueno, no pasa nada Vamos allá, vamos allá, amigos Muy buena Renvi, la verdad Muy buena Renvi haciendo ese Ese ace, bonito, bonito Muy bien Qué grande esto Ya te digo, si en cada temporada no mato a Pablo Al menos una vez no es una temporada normal Vale, hemos reforzado No demasiado Vale, abrimos un poquito Joder, ya podías abrirlo totalmente Vale Vale Vale, esto vamos a ponerlo justamente aquí Ahí lo tenemos Perfecto Vale, aquí quieren hacer cositas Vamos a abrir una buena posición con él, gente ¿Y Pablo? Vale, me voy a ir con Pablo Vale, aquí obviamente nos vamos a pirar Nos van a abrear a granadas Atentos a granaditas que nos van a venir por aquí Eh, ando todo abajo Están por escalera Acá Vale, mucho cuidado Voy a ir conmigo Voy a ir conmigo, ¿vale? Voy a ir conmigo, ¿vale? Para que lo veas también y tal Madre de señor Vale, buena defensa Voy a ir conmigo Ay, las abejitas me están marcando ¿Cómo es mi...? Salgo de acá Corriendo Vale, todo esto tapado Te digo, Zami es una locura de personaje Realmente Le voy a tirar un grado de asia pal Seguro que afuera todavía la ventana Opa Con la escobeda, tú ¿Te gusta la reforma o qué, Pablo? La que ha liado Mira, entra Falta, crack Vámonos Atrás En el cuartito En el cuartito ¿Pasera voy? Good job, buena Good job Que buena, amigos Que buena Vale Ahora nos tocaría Bueno, otra en defensa No creo Sí, pues ya que avanzamos Tal vez Gente, ¿qué os parece el personaje? ¿Qué os parece el personaje de Erin? Personalmente me parece muy chulo Muy entretenido Y divertido El tema de tener velocidad de 3 ¿Talicuatro? La salgita esa Tengo que meterme en el mute No sé Para que se me vayan No, creo que ya no funciona Eso no sé si funciona Si, podríamos probarlo En verdad ¿Me lo pillo yo? Que pueda acercarme al mute Si Me pillo yo el mute si quieres Y cuando Yo sé que con Bily no funciona Por ejemplo ¿Con qué? ¿Con qué? Con Bily no funciona Voy a poner los mutes aquí O sea, cerca de esto Si os la coméis Y volvéis a traer los mute Vale Voy a ponerlo también aquí Vale, me mute no va Si puedo comenzar Tranquilamente Tranquilamente Pero sí A ver Tiene bastante lógica Que se mute igualmente Si tenéis alguna pregunta Me lo habían puesto acá Y no voy a salir Vale Te pongo varias Igualmente Lo que sea Otra que si quiere Mira Por todos Bueno, igual si te pongo demasiado No se va a activar esa vaina Claro Tampoco que necesito muchas Con una esa Demasiás festivo Demasiás festivo ¿Qué es esta que dice? Se voy a romper una Si no nos van a pasar Si, si Por otro Voy a ir a fuse Hay una escalera esta Yo creo que igual Podríamos perder para Si ¿Dónde están las abejitas? Para que me voy a acercar A ver A ver A ver ¿Te he marcado? Vale ¿Uniseite? Eh, si Se mutean Se mutean Vale ¿Dentro? ¿Dentro? ¿En punto? ¿Se mutean ¿No está adentro? Si, dentro ¿Tu derecha? ¿Derecha? No salió ¿En dónde ¿En bomba de B? Vale ¿Otro más? ¿Otro más? Ay Si se mutean Si Vale Era bastante lógico Es solo en esta escalera todavía Creo que entrase ahí Ya subió Ya subió Si nada Se va a encontrar la barbilla de cara Ah no, claro Tiene que ir para escalar para el Xerax Yo sé, igual podríamos perder Como para que Pablo, pérdela Así tenemos una ronda más Pérdela No sé si me escucha Igual podríamos perder Y el cabrón Lo mata Es que también El dinaká No, pero si no fue con la intención de No, no, no Para nada apuntan Venga Fina que sí Hay YouTube Venga Que sí Matando a Bikini Venga Gilipazo Gilipazo Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Gilipazo